Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy amigos como pueden ver estamos en la revancha en la Tommy Jerry Pero esta vez con 1600 pesos Vamos a jugárnosla de 25 pesos amigos Ahí están 25 cada uno 25 cada uno Estos al máximo los vamos a poner 7 y el Jerry de apuesta máxima amigos Empezamos con ¿Con cuánto empezamos? Con 1600 Entonces el tiro nos va a costar 210 pesitos Y pues nada amigos vamos a darle Espero que llegue a salir ahora si el Jerry amigos Y era nomás a la primera salió el toma Amigos puede que sea un buen video cortito Vamos a ver que sale No, no puede ser amigos Salieron las puras mendigas cerecitas 500 pesotes ahí amigos Ya me había emocionado Yo creí que me iba a dar los premios grandes Yo dije si me suelta los premios grandes Me retiro amigos A la primer tirada nos llevamos al Tom Nos llevamos los premios grandes Pero no fue así Pues ni modo Vamos a seguir con esto amigos Empezamos con 1600 Tenemos ahorita 1720 Y pues espero poder ganarle ahora si Porque en el video anterior Ustedes vieron lo que pasó Y si no lo han visto Les recomiendo que vayan y lo vean Porque me salió el bonus del Tom Y lo arriesgué a doblar No les voy a decir que pasó Pero si no lo han visto Vayan y véanlo Y así que bueno Tenemos ahorita 1315 Salen los 7 Siren nomás Lo único que tengo De apuesta máxima Premiazo de 600 pesos Sale la mini campana 50 pesitos Tenemos 1545 Vamos, vamos, vamos Naranja 250 150 Quiserecita amigos Como no se paró en el Tom Anda por aquí una mosca amigos De esas moscas enfadosas De esas que nomás Están huele y huele Y se vuelve A ver Ah, me acabo de soltar El bonus amigos Pero solamente son 150 pesitos Ni pa' qué hacerla de emoción Tanto Si te sirven pero Pues solamente son 150 pesitos Ahorita del bonus Con eso llegaríamos a qué Mil Mil ochenta Mil ochenta Todavía le vamos perdiendo Empezamos con mil seiscientos Así que vamos a seguir con esto Ya subió a 200 pesitos El bonus Naranjita 250 Ahí está la estrellita Amigos 500 pesos Vamos allá Tenemos que recuperarnos amigos Ocupamos que salgan varios De los premios grandes Para de ese modo Poder recuperar Porque si salen así Puros premios pequeños Como ahorita Vamos a valer queso Ahí está una campanita Con los premios medianos También nos ayudan bastante Amigos Con esos premios También nos podemos ir Subiendo el crédito Pero ocupamos más bien Premios grandes Sale el coco 250 más Campanita Vamos Cereza Me la voy a jugar amigo Le voy a dar al lado izquierdo Espero poder ganarla Ahí está amigos 250 Logre ganar Esa Esa cerecita Me la juego otra vez Del lado derecho Ahí está amigos 250 Se la volvimos a ganar Lo malo es que me quedan Solamente 620 Sandía amigos Ahí está 500 pesitos Recuperamos Me quedan 600 Solamente Ocupo que salga el tom Amigos Ocupo que salga el tom Sale el coco Ahí está Otra vez la sandía Otros 500 Vamos amigos Tenemos que recuperarnos Campanita 375 Me la apago Un poquito más cara No Creí que si iba a alcanzar A llegar al tom Pero no Le faltó una lucecita Amigos Para llegar al tom Vamos 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 que se puede Vamos que se puede Va a salir la campanita 375 Muy bien Eso amigos Que me salgan los premios Y me los pague un poquito más caros Eso si está bien Sale el coco 375 También me lo paga Pero que salga uno grande Uno grande Para que valga la pena Amigos Un premio grande Que me lo pague más caro Para que realmente valga la pena Naranjita de nuevo 250 Me la paga Cerecita La quería arriesgar a doblar Pero no Te querí Si men No te No te me Alebre Este es plancha Ahí está Y amigos No puede ser Yo creí que los 7 Bueno si salieron los 7 Pero yo creí que iban a salir los grandes Vamos Quedan 560 todavía Quedan solamente 400 Por fin salió el tomo amigos Vamos a ver si ahora si no sale El que nos paga con las grandes No puede ser otro Con puros premios medianos No 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 Esto no es justo Amigos 750 Bueno Tenemos para seguirle dando Sale Vamos a seguir con esto Premio pequeño 60 pesitos Nada más Estrellita Mira nomás Me la pagan Mil pesos Amigos Me la pagó al doble Mil pesotes Con esa estrella Llegamos a 1630 Ahora si que nos recuperamos Le vamos ganando 30 pesitos Pero Vamos a intentar Por lo menos A ver si le pudiera llegar A 2000 pesitos A ver si lo conseguimos Vamos 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 Los 7600 Llegamos a 1860 A ver si con este Tiro se arma A ver si con este A ver si con este No puede ser amigos Salió en las sandías Pequeñas No amigos Me va a bajar otra vez Me va a bajar otra vez Campanita 250 Ahí vamos Recuperando Cerecita Vamos 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 Suéltame al tom No No lo suelta No lo suelta No lo suelta Que soltar al tom Amigos Que soltar al tom Que soltar al tom Amigos Me quedan 880 Nah Puede ser otra vez Premio pequeño Quedan 720 Ahorita Cerecita Otra vez No Ya me está bajando Otra vez Amigos 250 La campanita Me quedan 675 Campanita Otra vez Ahí está 250 Más Vamos amigos Que suelte Los premios Grandes Y es que Fíjense que El Jerry De plano No lo ha Soltado Para nada No amigos 60 pesos Me quedan Solamente 445 Me quedan Los últimos 200 Recuperamos 250 Con la campana Ahí está Sale la estrellita Recuperamos 500 Vamos 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 Quedan 610 pesos Nada más Estrellita Ahí está Otros 500 La cosa está Entre que Subimos Bajamos Subimos Bajamos Pero no sé Todavía Que vaya a pasar Al final Amigos La cosa Está muy Indecisa Está muy Dispareja Una Cerecita 125 Me quedan Solamente 170 Pesos No No puede Ser Vamos Allá Últimos 10 Pesos Que me Quedan Ahí está Recuperamos 200 250 Recuperamos 250 De nuevo Recuperamos 250 De nuevo Ahí está 200 Pesos Muy bien No Puede Ser Posible Esto Amigos De plano No Quiere No Quiere Soltar Unos Buenos Premios Solamente Si me Llegó A subir Arriba Un poquito Del crédito De los 1600 Pero De ahí Más No No Quiso Soltar Ya Nada Pues Amigos Hasta aquí Va a quedar El video Y pues Perdimos Ni modo Amigos A veces Se gana A veces Se pierde Pero El día De mañana Vamos A regresar Con toda Esta Máquina A darle De apuesta Máxima Y pues Nada Amigos Espero Que les haya gustado El video Si fue así Ya saben Dejen su like No olviden Suscribirse Y activar La campanita De notificaciones Así que Amigos Y más que decir Yo me despido Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Adiós